En el torneo, en el tercer lugar, este equipo es muy rápido, así que voy a meter a pura velocidad y ahorita lo ganan, ahorita lo ganan. De portero va Daniel. Emanuel. ¿Del equipo? Dragones. Desconstancia y perseverancia nada más, porque conllevar a un equipo es muy difícil porque para el arbitraje y todo ese rollo, y que cumplan, se armiando el mensaje y así. A nuestro equipo y a nuestras familias. Ángel Saúl Lano Ortega. Julio Limano. ¿Del equipo? Texux. Ser constantes cada ocho días, Mirani, y pues otra meterle ya al tercer lugar, pues es bueno. A toda la gente que nos está apoyando, la familia, hermanos y novia. El que nos lleva, el que nos está apoyando, Mirani, por él va. ¿Estás muy enamorado, carnal? No, 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 normal. De la boda, de la boda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamame! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Buenas! 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 ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Solo! ¡Dale! ¡Métete! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vete! 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 ¡Está abierto! ¡Muy! ¡Está abierto! ¡No mames! ¡Mamame! ¡Mi falta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!